Música Si aunque era llanto en tus ojos para llorar mi partida No llores mientras la vida te contó No llores mientras la vida te contó Ese minuto de vida a la orilla de la muerte Tiene el encanto de verte resignada ante el dolor Tiene el encanto de verte resignada ante el dolor Llorarás cuando mañana día de ti nadie se acuerde Porque en el infierno verde solo Dios se cuidará Porque en el infierno verde solo Dios se cuidará Porque en el infierno verde solo Dios se acuerde Música Si aunque era llanto en tus ojos para llorar mi partida No llores mientras la vida deja un minuto al amor No llores mientras la vida deja un minuto al amor Ese minuto de vida a la orilla de la muerte Tiene el encanto de verte resignada ante el dolor Tiene el encanto de verte resignada ante el dolor Llorarás cuando mañana día de ti nadie se acuerde Porque en el infierno verde solo Dios se acuerde Porque en el infierno verde solo Dios se cuidará Llorarás cuando mañana día de ti nadie se acuerde Porque en el infierno verde solo Dios se cuidará